¿Qué pedo? A ver... Hombre... Ahí está ya... Tuvimos fallas técnicas, pero ya regresamos. No sé por qué se me terminó. Pero lo bueno es que me di cuenta. Y ahora vamos a hacer esto mismo. Pero como para otro lado, ¿verdad? Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Aquí está. Ya casi la acabamos. Ya casi la acabamos. No queda mucho. Ok. 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 Oba. 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 ¿Por qué te cana? Póngase lentes Caray Si quedara así Ah no, si 18 ¿Por qué te cana? Dios mío, no entra la maldita pieza Uy, se me cayó Ay, mero Porque mi voz tenía que entrar Digo, por mis manos Limpio el sudo Que tengo una cosa más Recupo, recupo Y una de estas A ver Uva, uva, bombón Ahora sí Vamos a poner con esta La motito Vamos a poner una pieza Aquí Ah, imbécil Está al revés Una pieza aquí Espera a mí Voy a poner una pieza Vamos a poner una pieza De repente, es que pongo nomás las piezas donde no deben de ir, por eso ahí es donde me equivoco, pero a ver si ya que de volada corregimos los errores es lo bueno. Ya va a quedar, ya va a quedar. Con la cuchilla, torreta, no sé, y girando, estamos diciéndolo bien, según esto, creo que ya terminamos la parte de adelante, en efecto. Déjame ponerlo ahí, sí, te ha quedado el chingoncillo. Ok, ahora tengo una de estas, pongo un poco de este lado, este lado aquí. Me equivoqué. Y mejor, ahora sí, ya. Y luego, tenemos esta cosa, es que no quiero especificar, lado izquierdo o derecho, tengo yo que ver de acuerdo cómo está con la imagen, eso sí tienen que especificar, lo siento. Espérame, what, esto aquí. Y esto acá. ¿Qué vamos a hacer? Es que estoy viendo, creo que todavía quedó una parte más de enfrente qué hacer. Simón, Simón, aquí los espero. Pero a mami. Vista, entró. Vamos a poner los cañoncitos. Trabajando. Vamos. Pero, yo trono. Just like that. Ay, mero. Yo supongo que va a ser lo mismo con el otro lado. Yo supongo que va a ser lo mismo con el otro lado. Yo supongo que va a ser lo mismo con el otro lado. Y luego... Yo a esto le poníamos... ¿Qué le poníamos? Esta y esta... Ay, cabrón. El mango está muy barato. Ay, cabrón. 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 Y, cabrón. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Muy bien. Supongo... Ah, mire, supongo que esto nada más. Amigo. Bueno, ahorita lo hacemos cuando diga el paso. Ah, ya lo tengo por acá abajo. No sé qué va a tener las otras. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? No hay nada. Vamos a ver con esta otra. Que es lisito. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? La rosada por abajo. Mira. ¿Qué te gusta? 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 A ver... Vamos a subir al brut, al escharum. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos aquí el Espartan Alfred con, déjame ponerlo en alguna posición, ¿verdad? Sí, está chida la moto. Y que bueno, muchas gracias por, por darte la vuelta, ¿verdad? Aquí, que nos veas. Aguantanme. ¿Se puede ser posible que un Espartan tire de una ametralladora y de un láser Espartan a la vez? No lo sé. Pero, pues aquí va a estar, ¿verdad? Déjame ver si puedo hacer una escenita, pues tirándole. Le levanto más el láser. ¿Cómo se ve? ¿Qué opinan? Opino que se ve muy, muy bien. Ay, Dios mío. Llevamos un ratillo en directo, ¿verdad? Aquí armándola. De esto que me regalaron ayer, porque ayer cumplí años. Sí, verdad, está muy chingona. Sí, es que tuve, se me cerró el directo en el que estaba ahorita. Y no sé por qué se me cerró y, pues, ya lo volví a abrir. En donde, pues, apenas abrí. Mira, aquí tengo, aquí tengo la caja. Ay, moví el teléfono. Perdón. Las bolsas, ¿verdad? Donde estaba todo guardado. Mira, de hecho, creo que puedo hacer una mejor escena aquí, como hay más luz, a ver. Sí, muy bien. No, pues, muchas gracias por darte la vuelta, la verdad. Ay, sí, como tengo conectado el audífono. Lo jalé con el... Movié el teléfono con el cable, lo jalé. Pues, mira, qué, verdad, qué padre que hagas. Qué artesanías haces. De cuáles, de cuáles haces. Sobre todo... Bolsitas. Ah, mira, qué chingón. Qué padre. La neta, la neta, la neta, neta. Bueno, pues... Pues, ya llegamos... Ya lo terminamos, qué más nos queda hacer, pues... Pues, no sé, tengo ahí otro... Otro que me queda por armar, que también me regalaron ayer. Y, pues, más que ya mañana lo abro. Para mañana terminarlo y acabarlo. Así que, pues... Qué chingón que te he dado la vuelta, bro. Te lo aprecio mucho. Cuáles son tus redes. A ver... A ver... Lo espero. Por la moto y el Spartan, una buena pose, pilla buen ángulo. Sí, no tengo... Yo ahorita de momento no tengo redes, pero como quiera sí voy a tomar foto. Pienso que sí ya también tengo que ir abriendo redes, ¿verdad? Para iniciar en esto el stream. Pero sí, yo le... Como que así voy a tomar fotos, pues, claro. Tú, en tus redes te llamas con el nombre que tienes así ahorita en Twitch. Ya está, bueno. Entonces ahorita te sigo. Ya está. Ya está. Ya está. Bueno. Pues, entonces ya esto todo sería... Por el día de hoy. Yo ahorita, pues, le... Le tomo fotos, ¿verdad? Este... Y lo... Si le tomo fotos, pues, bueno, también ya... Si pienso abrir redes. Yo ahorita te sigo también a ti. Gracias por pasarte aquí un ratito, ¿verdad? A ver cómo quedó la... La moto y el Spartan. Que aquí tenemos es Fredrik. Uno de los compas del Master Chief. Y el Serum. Es Serum. El enemigo del Halo Infinite. Así que, pues, muchas gracias, la neta. Te he dado la vuelta. Y, pues, mañana también voy a hacer... Voy a armar ahora un War Dog. Y ya va a estar Master Chief. Y, pues, nos vemos. Que tengas buen día, noche... Donde sea que nos estés viendo, ¿verdad? Cuídate mucho. Bye.